Música Vámonos para Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16 Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16 Lo vamos a leer todos juntos en Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral En el año del perdón y la reconciliación Hace el jueves pasado, para los que no saben El pastor Darío tuvo un reconocimiento por una entidad que se llama Arca Allí estuvo el pastor Esteban Fernández y estuvo el presidente Juan Manuel Santos Desde luego pues los medios de comunicación han aprovechado eso para decir cosas que no son ciertas Pero algo que me pareció muy bonito Y que se le dio un reconocimiento al pastor Darío por su vida de influencia 75 años de edad, 50 años como periodista y 25 años como pastor de Casa sobre la Roca Y algo que le decía el pastor Darío al final al presidente de la república es Señor presidente en el 2014 háganos un 14 Firme la paz Yo creo que ese es el anhelo de todos nosotros como colombianos Desde luego creemos que la paz no se firma en un papel Porque hay una responsabilidad social de parte de todos nosotros Y como lo aprendíamos hace 8 días Tenemos una gran responsabilidad y tenemos que vivir un cristianismo práctico Porque de nada nos sirve escuchar la palabra de Dios si no la practicamos Tenemos que ser gente que perdonamos, que nos reconciliamos unos a otros Y que en lo que dependa de nosotros debemos estar en paz con todo el mundo Vámonos entonces a Mateo 5 versículo 13 al 16 y lo vamos a leer todos juntos Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal se vuelve insípida ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada Sino para que la gente la deseche y la pisotee Ahí vemos una analogía que el Señor nos da Y es, nos compara con la sal ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué sirve? Para preservar Por ejemplo, el mar, el agua del mar no se pudre por la sal ¿Sí? ¿Para qué más sirve la sal? Para sazonar La sal en el organismo sirve para Tengo entendido que sirve para transmitir Se me olvidó, no soy médico Las señales de las neuronas ¿Sí? Sirve también para Para las pulsaciones cardíacas Lo que pasa es que todo tiene Un equilibrio Todo debe manejarse en equilibrio El exceso de sal también trae Problemas en el organismo Especialmente En los riñones Pero cuando el Señor habla de que seamos sal Es por algo específico O sea, nosotros tenemos que darle sabor a este mundo La gente cristiana Y que es la gente más feliz del mundo La gente cristiana Debe ser la gente que tiene los hogares más hermosos Los hijos cristianos ¿Sí? Deben ser hijos que son ejemplo en la sociedad Todos los cristianos en general Tenemos una gran responsabilidad Y es mostrar la luz de Jesucristo ¿Amén? Es muy fácil ser cristiano metidos en una iglesia Pero ser cristianos Es vivir la vida cristiana Afuera de la iglesia Poner en práctica Lo que aprendemos aquí Cada domingo Y cada uno de nosotros En nuestro devocional personal Dice entonces Ustedes son la luz del mundo Una ciudad en lo alto De una colina No puede esconderse Ni se enciende una lámpara Para cubrirla con un cajón Por el contrario Se pone en la repisa Para que alumbre a todos los que están en casa Entonces ¿Qué dice con respecto a la luz? ¿La luz es para esconderse? ¿Para qué es la luz? Para que brille Y para que se ponga en un lugar alto Recordemos Que nosotros no somos luz Que generamos luz por nosotros mismos Sino que así como la luna Refleja la luz del sol Nosotros reflejamos la luz de Jesucristo ¿Amén? Y dice allí al final Dice lo siguiente Dice Dice que esa luz Debe alumbrar a todos los que nos rodean Y dice Hagan brillar su luz Delante de todos Para que ellos puedan ver Las buenas obras de ustedes Y alaben al Padre Que está en el cielo Un día San Francisco de Asís Invitó A uno de sus discípulos A predicar ¿Y qué hicieron? Se fueron y visitaron la viuda Visitaron la persona Que estaba enfermo Les llevaron comida Al que lo necesitaba Dieron consuelo Al que estaba afligido Terminaron la jornada Y el discípulo Le dijo Le dijo Maestro San Francisco Hermano Francisco Tú me invitaste a predicar Y no predicamos Y de ahí viene la frase Actúa todo ¿Cómo es? Predica todo el tiempo Y si es necesario Habla Nuestra vida Debe ser una Una continua Predicación No hay No hay manera De llevar De ser relevantes En un mensaje Sino el mensaje Que nuestra propia vida A través de nuestras acciones De nuestras palabras Y nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Pueden llevar a la vida De las personas Muy bien Sal El tema de hoy Es precisamente Sal Y luz Y vamos a ver entonces Cómo ser sal y luz Como iglesia En medio de esta sociedad Y vámonos para Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 12 Al 24 Más que una Predicación Hoy Lo que Vamos a compartir Es una reflexión Más que una Predicación Es una reflexión Desde luego La predicación Es una reflexión Pero me refiero En cuanto a los Términos de Homilética Como tal Lo que quiero Es que reflexionemos Y que sea el Espíritu Santo Quien a cada uno De nosotros Nos hable Con respecto A nuestra responsabilidad Como sale luz En este mundo Entonces la sal ¿Cómo ser sal? Miren Se han desvirtuado Tanto las cosas Y a veces El diablo Quiere tergiversar Que entonces A una persona Cuando le va mal En la vida Le dicen que está salado Ah es que usted Está salado ¿Si? Cuando por el contrario Lo que la Biblia Dice es Que usted y yo Tenemos que ser Sal Sal Y luz Y dice entonces Primera de Tesalonicenses 5 Versículo 12 Al 24 Lo siguiente Nuestra responsabilidad Como sal de la tierra Dice el apóstol Pablo Hermanos Les pedimos Que sean considerados Con los que trabajan Arduamente Entre ustedes ¿A quién les está Hablando el apóstol Pablo? Está hablando A la iglesia ¿Y qué le dice A la iglesia? A quienes nos dice Que debemos ser luz Que debemos ser considerados Con aquellos Que predican La palabra de Dios Que ejercen Un ministerio cristiano Y dice después Y los guían Y amonestan En el Señor A veces Aquellos que servimos A Dios No solamente Guiamos Un pueblo Sino que A veces es necesario Que seamos amonestados Y que nosotros Amonestemos Amén Entendiendo Que toda disciplina Toda disciplina Viene de Dios Porque una manera De expresar el amor Es a través de la disciplina Sigue después Ténganlos en alta estima Y ámenlos Por el trabajo Que hacen Que dice después Vivan en paz Unos con otros ¿Cómo puedo yo ser Sal en este mundo? Que en lo que dependa de mí Debo estar en paz Con todo el mundo ¿Ceder a los caprichos De los demás? No ¿Prestarme a la manipulación? No No olviden Mansos pero no mensos Y no olvidemos lo siguiente Aquellas personas Que quieren en algún momento Manipularnos o controlarnos ¿Qué debemos hacer? Debemos establecer Unos límites Pero nosotros Tener un corazón Sano ¿Qué sigue después? Dice Hermanos También le rogamos Miren esto También le rogamos Que amonesten A los holgazanes Que amonesten A los holgazanes ¿Quién de aquí Tiene trabajo? Levanten la mano Bajen la mano ¿Saben por qué le pagan a uno? ¿Para qué le pagan a uno? Pregúntele al que tiene al lado ¿Para qué te pagan? ¿Para qué trabajen? ¿Sí o no? Llegará el momento En que estamos pensionados Recogiendo Lo que hemos sembrado ¿Cierto? Entonces dice Hermanos También le rogamos Que amonesten A los holgazanes Estimulen A los desanimados Ayuden A los débiles Y sean pacientes Con todos Asegúrense De que nadie Pague Mal por mal Más bien Esfuércense Siempre Por hacer el bien A veces Hacer el bien Aún para usted Y para mí Como cristianos No es natural Tenemos que tomar La decisión Y a veces Esa decisión Nos tiene que llevar A crucificar Nuestra naturaleza Pecaminosa Dice después No sólo Entre ustedes Sino a todos Estén siempre Alegres Oren Sin cesar Den gracias A Dios En toda situación Porque Esta Es Su voluntad Para ustedes En Cristo Jesús No apaguen El espíritu No desprecien Las profecías Sométanlo Todo a prueba Es decir Los cristianos No Tragamos Gato por liebre Mansos Pero no mensos Ese cuentico De que los cristianos Somos bobos Quítesele Ustedes la cabeza La gente cristiana Tiene que ser Gente inteligente Gente hábil Gente sagaz Para el bien Amén Que sigue después Aférrense a lo bueno Eviten toda clase De mal Que Dios Mismo El Dios De par Lo santifique Por completo Y conserven Todo su ser Espíritu Alma y cuerpo Irreprochable Para la venida De nuestro Señor Jesucristo El que los llama Es fiel Y así Lo hará Dígale al que tiene a su lado Dios te ha llamado A que seas Sal Sal en esta tierra Y también Dios te ha llamado A que seas Luz Miren lo que Lo que identificábamos Con respecto a la luz La luz es para esconderse No Hay un texto En el libro de Isaías Que dice Levántate y resplandece Porque ha venido Ya tu luz Y la gloria del Señor Está sobre ti Desde luego Ese es un pasaje Mesiánico Pero ese es un pasaje Que aplica Para todos nosotros Los creyentes Porque ya no tenemos Que vivir escondidos Como decía La doctora Vivian Ya estamos en un país Donde hay libertad De cultos y religiones Podemos expresar Nuestras creencias Podemos tener Colegios cristianos Podemos tener Universidades cristianas Podemos defender Nuestros principios Tenemos unos derechos Que antes no teníamos Si Entonces Que significa eso Que ya no tenemos Por que vivir escondidos Sino por el contrario Debemos Dejar ver Esas buenas obras Para que la gente Conozca de Dios A través de nosotros Entonces Dios es luz El origen de la vida Está en la luz Y la luz Es vida Y también La luz Es esperanza Recordemos Cuando decimos Vio la luz Al final del túnel O se asocia Con el hecho De que en medio De la penumbra Hay una pequeña luz Que representa Una esperanza Tal vez Colombia Ha estado Durante muchos años En tinieblas Pero ha habido Una pequeña luz Al final del túnel Que nos ha mostrado Un camino De esperanza Y quien es esa esperanza Para nosotros Los cristianos Usted y yo La sabemos Y es el Señor Entonces Uno de los propósitos Por los cuales Fuimos redimidos Es el de ser luz En este mundo Pero en el cumplimiento De este cometido Debemos recordar Que no poseemos Luz propia Y que solo Podemos alumbrar Y brillar En la medida En que reflejemos Con éxito La luz Que proviene De la fuente Verdadera La Biblia dice Y esto es real Porque la Biblia dice Que aún Cuando nadie nos mira Cuando usted y yo Actuamos con integridad Dios a su debido tiempo Nos sacará la luz Dice la Biblia Que aquel que ora Cuando nadie se da cuenta Va a ser recompensado Por esa oración Públicamente Que aquel que da Que aquel que da Sin que nadie se dé cuenta Va a ser recompensado Por lo que dio A su debido tiempo Que aquel que ayuna Sin que nadie se dé cuenta Sin una actitud Arrogante Ni orgullosa Como un fariseo Sino simplemente Doblega su carne Dice la Biblia Que esa persona Va a ser recompensada A su debido tiempo Amén Porque la luz No la podemos esconder Díganla que tiene a su lado La luz no se puede esconder Por eso es que usted A veces Va a algún lugar Y usted tiene Ciertas costumbres Y de pronto Alguien en el lugar Le dice a usted Venga Usted es cristiano De pronto En la universidad En el trabajo La gente se impacta Y dice Usted es cristiano Tenemos que tener Mucho cuidado con eso Porque somos embajadores De Cristo Y si bien Esa luz se refleja En medio del ámbito En el cual estamos También usted y yo Podemos ser piedra De tropiezos Piedra de tropiezos Porque siendo cristianos No dejamos brillar Esa luz Y lo que hacemos Es dejar el nombre De Cristo Por el piso Primera de Juan 1.5 Dice Este es el mensaje Que hemos oído de él Y que él Y que les anunciamos Dios es luz Y en él No hay ninguna oscuridad Es por eso Que Jesucristo Se presentó a sí mismo De este modo Juan 8.12 Una vez más Jesús se dirigió A la gente Y le dijo Les dijo Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino que tendrá La luz De la vida Yo creo que Si venimos a la iglesia Es porque usted y yo No seguimos Ni a un pastor Ni a un líder Sino que estamos Siguiendo a Jesucristo Y por eso Nuestra vida Ya no es una vida De tinieblas Juan capítulo 1 Versículo 4 al 9 Leámoslo todos juntos Por favor Juan capítulo 1 Versículo 4 al 9 Juan 1.4 al 9 Dice En él estaba la vida Y la vida Era la luz De la humanidad Esta luz Resplandece En las tinieblas Y las tinieblas No han podido Extinguirla Vino un hombre Llamado Juan Dios lo envió Como testigo Para dar testimonio De la luz A fin De que por medio De él Todos creyeran Juan no era La luz Sino que vino Para dar testimonio De la luz Escuchen esto Usted y yo Somos como Juan Que no somos La luz Pero estamos En este mundo Para dar testimonio De la luz Que es Jesucristo Versículo Siguiente Perdón Esa luz verdadera La que alumbra A todo ser humano Venía a este mundo El que era la luz Estaba en el mundo Y el mundo Fue creado Por medio De él Pero el mundo No lo reconoció Es por eso Que hemos sido Trasladados Mediante la salvación Del reino De las tinieblas Al reino De la luz Por eso Como yo lo decía En el primer servicio Nosotros constantemente Debemos recordar A que reino Pertenecemos Porque si hemos sido Trasladados Del reino De las tinieblas Al reino De la luz Como dicen Las sagradas escrituras Ustedes son Real, sacerdocio Nación, santa Pueblo Escogido por Dios Que hemos escogido Para que Para anunciar Las virtudes De aquel Que nos llamó De donde De las tinieblas A donde A su luz Admirable Entonces No se nos puede olvidar A que reino Pertenecemos A que reino Pertenecemos Al reino De la luz Por eso Cada vez Evaluemos Nuestros Nuestros Pensamientos Nuestras palabras Nuestras acciones Si realmente Nuestros Pensamientos Palabras Acciones Y sentimientos Son sentimientos Del reino De la luz Son acciones Del reino De la luz Porque yo no puedo Pretender Estar en el reino De la luz Actuando Con parámetros Del reino De las tinieblas Porque eso no funciona Así no funcionan Las cosas Y eso nos mete En problemas Cristo es el sol De justicia Anunciado por el profeta Malaquías La fuente Inagotable De la luz Y así como la luna Tan solo Somos seres Llamados A reflejar Su luz Como espejos El apóstol Pablo Habla en Primera de Corintios Capítulo 13 Versículo 12 Y dice lo siguiente Ahora vemos De manera indirecta Y velada Como en un espejo Pero entonces Veremos cara a cara ¿Cuándo veremos Cara a cara? En la presencia De Dios Ahora conozco De manera imperfecta Pero entonces Conoceré Tal Y como soy Conocido ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice Que lo que ojo No ha visto Ni oído Ha escuchado Es lo que Dios Tiene preparado Para su pueblo Es decir Que podemos decir Con toda seguridad Que lo mejor De Dios Está por venir Y si hemos visto Cosas grandiosas Y preciosas Eso que aún Falta por venir Es mucho más grande Que lo que usted Y yo hemos Experimentado Como hijos De Dios Segunda de Corintios 3.18 Yo lo voy a leer Dice Así todos nosotros Que con el rostro Descubierto Reflejamos Como en un espejo La gloria Del Señor Somos transformados A su semejanza Con más Y más gloria Por la acción Del Señor Que es El Espíritu Y vamos a ubicarnos En 1 de Juan Capítulo 1 Versículo 6 Al 10 Y vamos a ver Rápidamente El contraste Entre la luz Lo que representa La luz Y la conducta De nosotros Como creyentes Y le pedimos A Dios Que sea Él mismo Quien nos hable A cada uno De nosotros Porque es El Espíritu Santo Quien a cada uno De nosotros Nos redargulle De pecado Justicia Y juicio Y a veces Su palabra Entra Y quebranta Hasta lo más Profundo De nuestro ser Y es por eso Que a veces Venimos a la iglesia Y algunas personas Dicen Y a este Quien le contó Lo que a mi Me está pasando O de pronto Alguno mira A la esposa Y dice Usted fue Y contó Todo O que Dios Es quien Lo sabe Todo Nosotros Somos Simplemente Criaturas E hijos De Dios Pero Él lo sabe Todo Dice entonces Primera de Juan 1 Versículo 6 Al 10 Si afirmamos Que tenemos Comunión Con Él Pero vivimos En la oscuridad Ojo Recuerden Tenemos que definir A que reino Pertenecemos A que reino Pertenecemos Listo Al reino De la luz Usted y yo No pertenecemos A este reino Pero que dice Si afirmamos Que tenemos Comunión Con Él Pero Vivimos En la oscuridad Mentimos Y no Ponemos En práctica La verdad Que dice Después Pero si Vivimos En la luz Si vivimos En la luz Así Así como Él está En la luz Tenemos Comunión Unos Con otros Entonces ¿Cuál es El primer Privilegio Que usted Tiene De vivir En la luz Al vivir En la luz Tener Comunión No solamente Con Dios Sino con la gente Que nos rodea Desde luego Hay personas Que no les vamos A caer bien Personas que están En oscuridad Que no les vamos A caer muy bien Por nosotros Ser luz Pero el Espíritu De Dios Es quien nos El único Que nos capacita Para que usted Y yo Podamos tener Comunión Unos Con otros Por ejemplo En el matrimonio Es indispensable Involucrar a Dios En todo La oración En pareja Es fundamental En la relación Con los hijos Es importante Involucrar a Dios Yo puedo decirlo Como un testimonio A veces Las cosas Se ponen Difíciles A veces Como familia Discutimos Por bobadas Pero cuando Involucramos A Dios En lo que Estamos viviendo Las cosas Se calman ¿Por qué? Porque cuando Vivimos en la luz Así como Él está en luz Solamente Así Podremos Tener comunión Unos Con otros Dice Lo siguiente Y la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo Pecado ¿Cuál Es otro Privilegio Que usted Y yo Tenemos De vivir Y caminar En la luz Ser Limpiados Obtener El perdón De nuestros Pecados Una vida En santidad Limpieza De pensamiento Pureza De corazón Integridad En la conducta ¿Qué dice Después? Dice Si afirmamos Que no Tenemos Pecado Nos engañamos A nosotros Mismos Y no Tenemos La verdad Cuando usted Y yo No reconocemos Las cosas Que estamos Haciendo Mal ¿Qué pasó? Nos fuimos De trasteo Del reino De luz Al reino De las tinieblas Porque en el reino De las tinieblas No se ve nada Pero en el reino De la luz Todo sale Al descubierto Por eso Dice Jesucristo Yo soy El camino La verdad Y la vida Y también Dijo Jesucristo Y conocerán La verdad La verdad ¿Dónde se revela? ¿De dónde Proviene la verdad? De la luz Y conocerán La verdad Y la verdad ¿Nos hará qué? Libres Cuando estábamos En la oscuridad O cuando estamos En la oscuridad ¿Estamos libres? Estamos engañados Estamos esclavizados Estamos siguiendo Malos hábitos Y cosas Que la oscuridad No nos deja ver Y por eso A veces somos inconscientes De lo mal Que estamos haciendo Por eso es necesario Vivir y caminar En la luz Y dice entonces Si afirmamos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y no tenemos La verdad Si confesamos Nuestros pecados Dios que es Fiel y justo Nos los perdonará Y nos limpiará De toda maldad Otro beneficio Que usted y yo Recibimos De vivir en la luz ¿Cuál es? El perdón de nuestro pecado Confesión Arrepentimiento Y perdón De nuestros pecados Si afirmamos Que no tenemos pecado Lo hacemos pasar Por mentiroso Y su palabra No habita En nosotros Primera de Juan Dos Versículo siete al once Para terminar Allá del antiguo En el capítulo dos Del versículo siete al once Miren Cuando usted entra A su cuarto Y la luz Está apagada Y usted entra A encontrar algo Y no lo encuentra ¿Qué tiene que hacer? Prenda la luz Cuando hay cosas En el corazón De las cuales No somos conscientes Porque estamos engañados ¿Qué tenemos que hacer? Prendamos la luz Pongámonos en sintonía Con nuestro Padre Celestial Y dejemos que la luz De Jesucristo Ilumine nuestro corazón Y podamos ser conscientes De aquellas cosas Que tenemos que estar dispuestos A entregarle al Señor Para que podamos ser diferentes Y agrademos a nuestro Padre Que está en el cielo Primera de Juan Dos Versículo siete al once ¿Qué dice? Queridos hermanos Lo que les escribo No es un mandamiento nuevo Sino uno antiguo Que han tenido Desde el principio Este mandamiento antiguo Es el mensaje Que ya oyeron Por otra parte Lo que les escribo Es un mandamiento nuevo Cuya verdad Se manifiesta Tanto en la vida de Cristo Como en la de ustedes Escuchen esto Lo que dice después Porque la oscuridad Se va desvaneciendo Y ya brilla la luz Ustedes se imaginan Que en Colombia Que según cifras del DANE Somos el 30% Que todos ese 30% Seamos buenos creyentes Testimonio Y gente que le crea a Dios ¿Qué podríamos lograr? ¿Qué dice aquí? Porque la oscuridad Se va desvaneciendo Y ya brilla la luz Más y más personas Diciéndole no a la corrupción Más y más personas Diciéndole no a la mentira Más y más personas Diciéndole no a la infidelidad Conyugal Más y más personas Asumiendo el rol Y la responsabilidad Como padres que proveen Para sus hijos ¿Qué pasaría? Empezaríamos a ver Unas cifras Empezarían a cambiar Muchas cifras Ya no se hablaría De más de un millón De niños Por fuera sin estudio Ya no se hablaría De niños abandonados O por lo menos Los índices Se bajarían Se reducirían La iglesia es relevante En todo lo que Dios Quiere hacer en este país Y dice entonces Y ya brilla la luz Verdadera El que afirma Que está en la luz El que afirma Que está en la luz Pero odia A su hermano ¿Cuántas veces Sacamos pecho Y decimos Que somos cristianos? Que venimos a una iglesia Que leemos la Biblia Memorizamos versículos Los recitamos Compartimos Con los demás Y eso no está mal Pero que pasa Decimos eso Y estamos En discordia Con la gente O guardamos Odio En nuestro corazón O no hemos perdonado O decimos Si Yo ya perdoné Pero hay un paso Que sigue Después del perdón Y cual es el paso Que sigue Después del perdón La reconciliación Y saben una cosa Porque todo aquel Que pasa por un proceso De sanidad interior Y quiere un proceso Con Dios Para tener un corazón sano No solamente Debe Perdonar Sino también Debe buscar El perdón De aquellos Que ha ofendido Y solamente Y solamente nos quedamos En la primera parte Pero para que haya Reconciliación Para que haya Perdón Es necesario También que haya Reconciliación Y producto De que Que viene Después de eso La paz Como veíamos Hace ocho días Y dice entonces Después Todavía está En la oscuridad El que ama A su hermano El que ama A su hermano Permanece en la luz Y no hay nada En su vida Que lo haga Tropezar Oigan esto Y no hay nada En su vida Que lo haga Tropezar Pero el que odia A su hermano Está en la oscuridad Y en ella vive Y no sabe A donde va Porque la oscuridad No lo deja ver Saben que acaba Con los matrimonios Algunas personas Dicen La infidelidad Que acaba Con los matrimonios El abandono Que acaba Con los matrimonios Y tenemos Muchas Muchas cosas Que podemos decir Que acaban Con los matrimonios Saben que acaba Con un matrimonio El orgullo El orgullo Acaba con un matrimonio Porque el orgullo Nos lleva A defender Nuestra propia verdad Pero como yo les decía Hace ocho días En el reino de la luz No hay culpables En el reino de la luz Todos somos ganadores Porque Cristo Venció en la cruz Para darle a usted Y a mí La victoria Es en el reino De las tinieblas Donde hay culpables Pero usted y yo A que reino Pertenecemos Al reino de la luz Pero el que odia A su hermano Está en la oscuridad Y en ella vive Y no sabe A donde va Porque la oscuridad No lo deja ver 2014 Que habíamos olvidado Y gracias por aquellas Cosas nuevas Que hoy recibí Por revelación Del espíritu Perdónanos Porque tal vez No hemos sido Esa luz O tal vez Hemos escondido Esa luz Cuando necesitamos Sacarla Tal vez Tal vez Tal vez nuestras Obras No son Obras De mostrar Tal vez Nos ha faltado Un testimonio Coherente Y consecuente Pero hoy Te pedimos Perdón Y que podamos Realmente Ser esa iglesia Que trastorna El mundo Como la iglesia Hechos De los apóstoles Que podamos Ser esa iglesia Pensante Esa iglesia Que tiene Respuestas Esa iglesia Que fue creada Para mostrar La luz En medio De la confusión Y que cada uno De nosotros Como embajadores De Cristo Podamos cumplir Cabalmente La tarea Que se nos ha Encomendado En Cristo Jesús Amén Y amén Amén Amén